de la nutrición en Venezuela. Esto a propósito de las denuncias y la cantidad de protestas que las organizaciones no gubernamentales han venido denunciando, se han generado en el interior del país e incluso también en la capital de nuestro país. Para su participación hemos dispuesto la etiqueta Reporte Nutrición en Twitter e Instagram y la cuenta arroba reporte-gb, también arroba carlos penalosa, para que ustedes como siempre hagan llegar sus comentarios. Este es un tema que podemos desarrollar desde el año 2015 cuando entonces la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y también la Producción Agrícola, ha entregado al premio a Venezuela por su trabajo en la reducción de la pobreza y el hambre. Esto en 2015, la última vez que Venezuela recibiera un reconocimiento con respecto al tema alimenticio en desarrollo y también la garantía del derecho a la alimentación. Dos años después, esta misma organización, la FAO, ha planteado su preocupación por el agravado que tiene la crisis alimentaria en Venezuela y también lo que ha significado en materia alimenticia la caída del poder adquisitivo del venezolano. Desde otras organizaciones no gubernamentales, caso Caritas Venezuela, se sostiene que ha habido un incremento importante en el número de niños en riesgo de desnutrición. Estos estudios que se hacen en cuatro estados del país, específicamente en 16 parroquias, arrojan en el mes de enero de 2018 una variación de por lo menos el 15% en el crecimiento de las personas que son vulnerables a este tipo de situaciones, al tema de la malnutrición. En el caso específico de la desnutrición aguda, se habla de un 15.5% de niños en riesgo, así como también en el caso de vulnerables. Un incremento por lo menos del 20% de la población que ha sido estudiada en estas parroquias, con un total de personas de 7 de cada 10 niños estarían siendo vulnerables al tema de la desnutrición, según esta organización. Además, la UNICEF, un organismo también vinculado a las Naciones Unidas, ha de alguna manera respaldado las cifras que ha presentado Caritas Venezuela, a lo que ha salido al paso la autoridad venezolana, también el ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Ricardo Menéndez, desmintiendo de alguna manera estas cifras y además exhortando a organismos internacionales a recibir información oficial en esta materia desde el Estado venezolano. Sin embargo, no se hacen públicas estas estadísticas desde el año 2017, específicamente desde el mes de mayo, donde fueron publicadas las estadísticas sanitarias correspondientes a 2016, que ya, siendo cifras oficiales, planteaban una mortalidad infantil que se había incrementado un 30% en comparación con el año 2015 y también una mortalidad materna superior al 65%, la variación con respecto también al año 2015 y un renglón que ha venido denunciando otra organización no gubernamental, el caso de la asociación Convite, es el tema de la desnutrición en la tercera edad. Es el tema que esta noche desarrollamos en Reporte Estelar, los invitamos entonces a participar con la etiqueta Reporte Nutrición. Para esto nos acompaña en estudio Maranela Herrera, directora ejecutiva de la Organización Venezolana de la Salud. Quisiéramos en primer lugar hablar acerca, y muchísimas gracias por acompañarnos del tema de las estadísticas que han presentado las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo desde el observatorio ven estas estadísticas que se han presentado? ¿De alguna manera respaldan, las suscriben o tienen también estudios propios o recopilados de otro tipo de organizaciones que plantean una situación que tal vez pueda ser distinta? Sí, fíjate. Muchas gracias por esta oportunidad, Carlos. Y nosotros estamos sumamente preocupados porque el estudio que hemos realizado desde el Observatorio Venezolano de la Salud, que es hacer un seguimiento a las tasas de mortalidad, tanto maternas como infantil en Venezuela, con cifras oficiales, nos dice, nos habla de un agravamiento con una velocidad importante, en el deterioro de estos indicadores. Y esto tiene definitivamente que ver con el deterioro de la situación y del estado nutricional de la población y tiene que ver también con el acceso al cuidado, a la salud. Y cuando vemos un país donde tenemos una marcada hiperinflación, es decir, los hogares perdieron la capacidad de adquirir sus alimentos, y además vemos un deterioro en la infraestructura, vemos escasez de medicamentos, vemos dificultades para que la población acceda a los tratamientos, pues obviamente nosotros vamos a ver un incremento en las mortalidades, tanto materna como infantil y particularmente a partir del componente neonatal. Precisamente el poder adquisitivo del venezolano y ese acceso que tienen a los productos en la encuesta de condiciones de vida, se habla de por lo menos un 90% de la población que no tiene de alguna manera acceso completo a los productos que necesitan para cubrir estos requerimientos nutricionales. ¿Cómo manejan estas cifras y también qué tan fidedigno es esta información? Y cómo se levanta además esta estadística, que siempre es importante porque el tema del manejo técnico de estos datos siempre es cuestionado por organismos nacionales. Sí, fíjate, la encuesta de condiciones de vida en COVID es una encuesta primeramente realizada por tres grandes universidades más la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición. Nosotros tuvimos el gusto de participar en el capítulo de alimentación y podemos explicar que la manera como se realiza el muestreo para llegar a estas conclusiones se hace a través de un muestreo aleatorio, nacional, representativo, por conglomerados, por cuotas, regiones, ciudades grandes, medianas, pequeñas y caceríos. Es decir, es una muestra que abarca todo lo que es la población venezolana en su totalidad. Esto nos da mucha solidez al hablar de estos datos, porque cuando nosotros decimos que hay un 93% de hogares que refieren tener problemas para el acceso de alimentos porque consideran que sus ingresos son insuficientes, allí tenemos un problema de seguridad alimentaria. Y recordemos que lo primero, el factor más importante para fortalecer la seguridad alimentaria de un hogar es reforzar el ingreso del hogar. ¿Qué puedes esperar cuando el ingreso del hogar no alcanza para comprar la canasta básica de alimentos? Bien, vamos a desarrollar mucho más de este tema en la siguiente parte de nuestro espacio. Por el momento vamos a una pausa. Recordamos la etiqueta reporte nutrición a su disposición para que ustedes a través de Twitter e Instagram como siempre hagan llegar sus preguntas y sus comentarios a nuestra invitada de la noche, Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Globovisión En Instagram, arroba Globovisión En Facebook, Globovisión Y también puede unirse a nuestro canal en Telegram, Globovisión Piso Oficial Y si usted quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, puede visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Soy Globovisión.